vamos a seguir con los tutoriales para realizar bolsas tejidas en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo fue que realice esta bolsa una de las que me han pedido del video que subí de bolsas tejidas a ganchillo y vamos a aprender en esta ocasión a realizarla vamos a comenzar realizando puntos cadena y lo vamos a hacer hasta obtener un largo de 25 centímetros ya teniendo nuestros puntos cadena por un largo de 25 centímetros nos quedaría así ahora lo que vamos a hacer van a ser medios puntos entonces levantamos nuestra cadena que va a ser nuestro primer medio punto insertamos en la 3er cadena y ya tenemos aquí 2 medios puntos vamos a hacer 1 por cada punto punto de nuestra base a lo largo de todos nuestros puntos cadena es importante que lo lo hagamos así tomando los 2 las 2 gazas de arriba y dejando una abajo así vamos a ir tejiendo esto es para que nos quede bien derecho esta 1ra hilera porque después esta gaza que nos queda en la parte de abajo la vamos a utilizar continuamos tejiendo así toda la hilera de de medios puntos aquí ya estoy por terminar esta 1ra hilera de medios puntos hasta aquí termino y esta 1ra hilera y miren como aquí nos van quedando nuestras gazas una nada más en la parte de abajo así es como se ven y esto es para que también nos quede no se nos tuerza nuestro tejido que nos quede bien bien derechito y porque también la vamos a utilizar al final de la base vamos a utilizar estas gazitas terminamos ya nuestra 1ra hilera giramos nuestro tejido levantamos con una cadena y en el 2do orificio ahí es donde vamos a hacer el siguiente medio punto y así vamos a tejer ya igual un medio punto por cada punto de la vuelta anterior hasta terminar la hilera vamos a ir realizando hileras de medio punto de esta forma hasta obtener una altura de 4 centímetros que va a ser la medida de nuestra base 25 centímetros por 4 continuamos tejiendo hasta obtener nuestros 4 centímetros de hileras de medio punto de hileras de medio punto aquí ya estoy terminando la última hilera de la base y así es como queda ya tengo aquí de mis 25 centímetros por 4 así es como nos queda la base esta es la medida que necesitamos ahora ya que terminamos vamos a tejer medio punto bueno medios puntos por todo el contorno de la base y aquí terminamos aquí es donde terminamos nuestra última hilera vamos a trabajar ahora de este lado vamos a levantar una cadena y vamos a ir tejiendo medios puntos 1 un medio punto por cada hilera de las que tejimos 2 aquí en la esquina vamos a tejer 2 en el mismo punto 2 medios puntos en el mismo punto y ahora vamos a ir tejiendo en las gazas que nos quedaron en la parte de abajo ahí es donde vamos a ir tejiendo nuestro medio punto todo en cada gazita de estas de abajo que nos quedaron ahí es donde vamos a ir insertando nuestro gancho para realizar nuestra hilera de medio punto vamos a continuar tejiendo así hasta llegar al final de esta hilera aquí ya estoy por terminar esta hilera que la estoy realizando en la parte de abajo del tejido y aquí en la esquina nuevamente vamos a hacer 2 puntos juntos y ahora vamos a tejer en esta parte lateral de esta base vamos a tejer igual que en esta otra parte un punto un medio punto por cada por cada una de las hileras que realizamos yo para obtener mis 4 centímetros realicé 10 vueltas realicé 10 hileras yo en este caso tengo que realizar 10 medios puntos así así hasta terminar este lado de la base esta es una de las formas que hay para realizar las bases de las bolsas ya en las siguientes bolsas que les comparta iremos viendo otras formas de realizar las bases 3 aquí llegamos ya a la esquina y también vamos a hacer 2 medios puntos juntos y ya continuamos tejiendo así esta última parte del contorno de la base y aquí ya es más fácil porque es la forma que íbamos tejiendo el punto nada más es hacer un punto un medio punto por cada punto de la vuelta anterior lo vamos a realizar así hasta llegar aquí a la orilla de la de esta hilera aquí es como vamos a terminar ya todo lo que es el contorno de la base y aquí en la última este es nuestro último punto aquí este siguiente es donde comenzamos toda la hilera del contorno aquí ya nada más para cerrar vamos a pasar con un punto deslizado que es introducir el gancho sacarla lazada y pasarla nada más así ya cerramos el contorno que le hicimos aquí a la base y así es como nos queda de esta forma con el contorno que le hicimos de medios puntos ya nos queda un rectángulo pero las esquinas un poco redondeadas ya le da una forma más bonita a la bolsa ya no nos quedan así las puntas aquí ahora vamos a seguir con el cuerpo de la bolsa esto fue nuestra base para una amiga que me pidió la manera de realizar la base para una bolsa esta es una forma de hacerlo hay varias y ya después les iré mostrando algunas otras continuamos vamos a tejer ahora en redondo vamos a ir tejiendo así ya en redondo y vamos a comenzar a tejer macizos macizos vamos a tejer un macizo por cada punto de nuestra vuelta anterior subimos con 3 cadenas que sería ya nuestro primer macizo y así vamos a ir tejiendo un macizo un macizo un macizo un macizo por cada punto de nuestra base vamos a ir tejiendo así en las esquinas no vamos a aumentar nada ya para que ya nos vaya dando la forma de la bolsa nada más vamos a ir tejiendo el macizo sobre cada punto de la vuelta anterior aquí en la vuelta anterior hicimos 2 puntos juntos en las esquinas aquí ya no aquí vamos a tejer lo normal ya ahora vamos a ir tejiendo así todo por todo alrededor de la base comenzamos aquí vamos a tejer todo de medios puntos todo toda la orilla hasta llegar nuevamente aquí continuamos tejiendo esta hilera de esta primera hilera que va a ser puro macizo estamos a ver estamos a ver ahora ahora vamos a ir tejiendo